3, 2, 1, GO! Vamos a ver si no nos encontramos glitcheros Hey, vas a entrar sin esto, estás muerto Transmisiones jammed, solo cobertura de proximidad Backup activado, sistema rebotado Vamos a ver si está en el medio que ya vamos Dos, dos, tres, cuatro Vídeos,Cuatro, cinco Sí, el es, el es, el, por el otro Están con él, cogeriendo Tengo que exigir, no se puede ir Vámonos, que no se van a dejar Vámonos, el, por el otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hay nada ahí atrás? Voy a ver a perro ¡No! Vamos a ver si... Si ya está el... el... el cowboy ¡Uy! ¿El Johnny no se va a... no se va a conectar con el Johnny o qué pedo? Ese güey trabaja güey, sale a las 10. No, no vale Como a las 10.40 se está conectando Si güey, por qué no manches, como que estaba viendo puras... puras de Next Please güey, pero de esas de las... de las películas de amor güey, con qué... Para... Si... Digo que güey, ya, ya hemos hecho toda la serie de... Que le gusta mucho el... De la serie del Seventy Show ¡Ah, si! A este se le pega mucho el punto... Y sí que se le había chutado y yo que estaba viendo novelas en Televisa Las repeticiones güey Si güey Estaba poniendo muy loco porque... Estaba viendo a Laura en América allá con... Con... Con salada en Perú Si güey A la verga, pinche programa hardcore Si güey, no mames, acá que... ¡Ey! Ese robó a mi bebé, mi bebé no me quiere, se fue una pollada allá No güey, no... ¡Ay! En las historias güey Me puso los cachos Está como la de Carlos... ¿Una versión mexicana con Carmelito Salinas güey? ¡Ándale! Pero esa estaba... La Carmelito Salinas estaba más mensota güey, como... ¡Ay! Paso para las mejores familias ¡Oye! ¡Salió el hombre lobo, Drácula! ¡Jajaja! 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 N�ale. ¿Qué es la rata de tío de las armas? ¡A ver cómo hacen cifras! ¡Jajaja! ¡Qué es mi comp el cabboy! ¡Mira! ¡Oye! ¡Llegamente recorriendo! Espero que así me apareció No sé que explotó. Ah, este pendejo me pegó. La verga, se lo chingó el del pado de dos. Un rey como 40k, güey. Un rey como 40k. Un rey como 40k. Un rey como 40k. Eh, que van a... A meter nuevo equipamiento para esta actualización, ¿no? Te vendé, güey. Porque... Si te fijas, acá en la incursión esta, te sale equipo... Un equipo de... Un equipamiento, pues, y te sale el color verde. Y en la otra, en la incursión que van a meter, ahí donde dice que te van a dar un... Cortadito. Te sale morado, güey. ¿Ese güey como es? Porque te van a dar morado. Jeje. Ahí está chida la escopeta esta vez. Aquí hay cleaners, güey. Este uno es, güey. ¡No, no, no! ¡Están todos muertos! ¡Oh, otro asco! ¡Ah, no! ¡Un otro asco! ¡Ah! 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 nonprofit. Pero es que no estamos consumiendo chingarse lo que fue de acá. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué más hay activo? Déjenme ver La librería, güey Le está fallando también el... Pari a este a... ¿A Carlos? A Carlos ¿Sabes güey? A veces que ayer se quería unir a la par y no lo dejaba O sea, sí lo dejaba pero... Ufff Ahora nos alespadamos por el paquete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D Ан日il! ¡Fuck! ¡Donc Let' him get de ahí! ¡Goder! ¡Fuckin' Hell! ¡Já! ¡ okay! Puro cochinero, déjame. Puro cochinero. ¿Están renegados, no, atrás de nosotros? Sí, güey, pero... Ah, pero ya se le quitó. Fue accidental. Que se vaya la verga. Vamos a ver si están los gordotes. Este que le va a balsar las manitas, así como que... No, no, güey, no, güey, se lo bronca, güey. No, mate. Alquí le se me fue la bala. Es que quería pegarle a huevo al jefe, güey, para que le diera algo. No, güey, no, 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 no. Pero para que, o sea, güey, para que atravesar, para que... Si fuéramos unos, güey, más pasados de verga, güey, si lo tupamos, güey. ¡Suscríbete al canal! Ayer, ayer que hice la incursión güey, ya completé el... El equipo, el set del que tiene la bala de francotirador güey. Ah, el de... ¿Striker? No, striker es... Es el táctico, el nómada, el atacante... Vigilante güey, sí. Vigilante güey, sí, vigilante sí. Ese juego ya completé ayer güey. Ya de... De este, de striker me hacen falta los guantes, y de este... De actualidad táctica los guantes, y del que me faltan más cosas es el de nómada güey. No sé si me falta... Creo que la... Hay una caja, dice este hombre, que no puede hablar. Mudo. Vamos a extraer... Pues vamos a... Pues vamos a... No, ya todo... Todo está... Todo aquí se quito, ya está. Vamos a extraer... Ya está... Y lo sé. Uno de los chiscopetitos está con madre, güey. La SAX-12... Está... Está... Ya lo sé, eh. Cuando apenas se empezó a hacer 30, güey. Si, güey. Está con madre, güey. y esta chido pues porque es la parte que no recarga y trae buenas trae suficientes balas al wey si wey y no es de bombeo pues no es de que disparas y tienes que es como la del de los escopeteros del consulado ruso que les vale verga asi es como eso vi un meme wey en facebook de la pelicula de star wars de los cuando regreses te voy a matar a todos los duerquillos y le ponen cuando regreses a un area cuando eres de mayor nivel cuando regreses el consulado ruso matando a todos hacele putos para que se sienta la verga no como me mataban en el lobby no me dejaban pasar si no mames pinches nomas salian wey y y tra 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 ya esta asada ay hijos de su pinta ni chance de rodar te daban wey ya andan putos renegados aqui ya anda uno a veces esta miedo me da wey no me vayan a traer putos gritos y 60 y si 67 60 58 5 segundos aqui estan en la extracción wey son 4 yo creo wey si wey Ya tengo a mi seguidor, ahí viene uno para acá. Ya se bajaron, se bajaron wey. Va para abajo, va para abajo. Van a agarrar al Carlos ahí. Ahí viene uno de acá. Nadie trae survival link. No se bajaron. No se bajaron. Agente, estoy inbound en tu posición. Un agente roja ha sido neutralizado. ¡Para un wey! Es... ¿Quién te tumbó wey? ¡Tumbó otro! ¡Tumbó otro! ¡Tumbó otro! ¡Pincha gente que no era wey! ¡Tumbó otro! ¡No se bajaron! ¡Pinta, apapita! ¡Otro bajo! ¡Eso fueron! ¡No! Ya wey, ya corrieron. a mí me llevo sus pinches cosas, dale puto ahí vienen, ahí vienen, allá atrás ah no, es un pinche es un bot ahí agarra las cosas ángeles y estrellas están allá arriba ese fue el helicóptero donde corrió el hijo de su puta madre allá salió de aquel lado wey ¿qué onda Carlos? ¿ya puedes hablar? ¿dónde le damos? ¿dónde vas Ángel? no, ahí va a recoger algo que estaba ahí pero... ah ok ¿qué onda Carlos? esto es algo malo wey, de la garganta ayer, ayer que pedo con tu... era el pinche Xbox Live que estaba fallando trucha trucha, trucha, vienen agentes a lo mejor son los que matamos ahorita wey pónganse trucha deje el 540 fue el que mataron wey ayer acá vino atrás este fue el que tumbé yo wey este fue el que tumbé yo wey son cuatro si son más de cuatro si son más de cuatro, vámonos wey porque... yo estoy viendo... yo vi tres ok este de aquel lado mira nada más dejen los que deslizcos nada más para volverlos a tumbar a los perros acá hay uno arriba de la caja aquí está uno enfrente de mi acá está otro mira si wey mira acá hay otros dos aquí está otro escondido y una que debe tumbar vámonos papi vámonos gay vámonos déjennos gay ahorita a lo mejor uno de esos no es uno de esos no es wey y lo van a querer tumbarme y cuando lo tumben y se hagan renegado nos regresamos wey que piensen que ya nos vamos wey no trae nada hombre yo no se como se pone nada los dos escopetados son los tumbas los dos escopetados que veo un wey wey es con uno un cuarto wey con uno lo tumbas casi toda la vida ahhh me dan más me dan más me dieron más bueno me dan más más lata los los mpc estos wey los bots estos wey esos renegados que estaban ahorita wey me dan más pelea y es que sabes que con el de con el de striker wey con el de atacante y más aparte el pulso wey que da más daño wey no con eso wey y ya cuando yo wey no y luego anda Carlos jaja y luego el papi jajaja jajaja y el bebe forever no wey ya esta la de zona de obras jaja pero yo nomas soy ya aficionado jajaja que hoy no seamos de esto no seamos de esto yo soy pinche maton de matones ya wey ya esta 7 excepcional y la de Subí ahorita, me dio un DPS, la escopeta esta, güey. ¿Dónde está la pinca escopeta? De 147 mil con 60.5k de daño, güey. Y está la banderita del striker a la mitad, güey. Del atacante a la mitad, güey. ¿Qué están aquí, chiches, chines, matiches? Vamos a la biblioteca. ¿Qué te quedaste ahí? Te estoy troleando, güey. Te quedaste ahí caminando como Michael Jackson, güey. Lo he troleado del día, güey. Me acabó la munición. Están las de reportes. ¿Las de reportes? ¿Vamos? Sí. Vas a usar hoy la de... De Falcón Caído, güey. ¿Quieres hacer la incursión? No, te pregunto para... A ver si me conecto de rato. Si te conectas al rato, sí, güey. Ayer la hice, güey. Me hice matchmaking. Y me tocó con unos brinquillos, güey. Y de cagada la pasamos, güey. Ya me andaban matando. Mataron a los tres, güey. Y alcancé a ponerle la C4 al... Al vehículo ese, güey. Y... Ah, ya la limpiaron. Ya la limpiaron. Y este... Y se alcanzó a morir primero la puta esa que yo, güey. Y así la pasamos, güey. Vamos a ver. ¿Quieres estar con los gordos? Ah, ya adelante, güey. Sí, vamos a ver si estamos gordos, güey. Sí, vamos a ver si estamos gordos. No, no, no hay ni madre. Vamos por acá arriba, güey. Para no haber todo dado la vuelta. Eh... 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 4, 3, 2, 1, go! 6, 2, 1, go! Pues, 불�, árazo! Subtítulos! 7, 2, go! 8, 2, go!